Algunas alternativas interesantes en el Gardo Valdodano, allá en Iberia, a estar totalmente llenos. Los primeros minutos nos ofrecieron una buena versión de Iberia, pero después a Pinta poco a poco se fue adeñando el control de la pelota. Y aunque tuvo algunas alternativas, solo no materializar la secona, aquí venimos una de ellas porque más bien el culo le da un gran servicio al Iberia. Pinto Ríguez, que prefería decir incongerencia desde un poco de tiempo diácono, y ahí se tomaba la primera oportunidad para esta. Esta es la falta de penal que vio Ricardo Montero, parece que Machado le da la pelota y se lleva puesto al delantero, y en el día de hoy, Marco García marcaba el penal. El partido que también nos mostró Matices en 2006 llamativo, porque San Brisa siempre fue el que propuso el que llegó a la elaboración del juego, pero Iberia ordenado. Seguro situaciones propuestas, aquí vamos a Ibervega, Palma y el guardateta, el partido no salió a tiempo, y el equipo de Gustavo Martínez vivió algunas situaciones irracilizantes, otra vez, contra de Ibervega. Aquí se viene una más, mira usted a Ibervega, el movimiento que le marca a Colíndez, la buena salida de Moreira, que se juega el físico. Y no grabalizar, la intención de tener a Cero, está feliz, está ahí al cierre de la primera parte de muestra de área. Alonso 8. Muy cerca estuvo Alonso, y debería, pudo haber marcado un gol, y es muy, pero muy interesante, para cerrar la primera parte, pero eso no, bueno. Y en el segundo tiempo, la primera situación, así que Ibervega, que se tarda mucho para entregar la pelota o para definir. Y había entrado Diego Estrada, que regresaba desde abril, estuvo fuera, por lesión, pasa el bolítero, otro que volvecía, que también estaba afectado, el tiempo enero, fue Juan Bustos Colón, y lo da que es muy importante, pero Diego Estrada, recibe el servicio del bolítero, acomoda, curtazo, perfectamente colocado. Colazo entonces de Estrada, más alternativa que esta y esta prisa, que con también también el Instituto de Cambio, la herramienta también es Estrada y Bologio, fueron las modificaciones que son Dugas y Mina para el partido.